¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el campo mexicano y que está siendo cada vez más abandonado. Sistemáticamente hemos visto que después de 21 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte se ha ido desmantelando prácticamente todos los recursos que beneficiaban a este sector, que tiene 5 millones de unidades productivas e involucra a 25 millones de personas en México, más o menos el 21% de la población mexicana. Y para eso tenemos como invitados a Alejandro Cervantes, que es dirigente de los productores de maíz en Sinaloa e integrante de la organización Campesina El Barzón. Buenas noches. Buenas noches. Y está también con nosotros Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Gracias por la invitación, Erika. Y bueno, para continuar con nuestro tema o para darle paso a nuestra plática con nuestros invitados, primero me gustaría que viera una cápsula que preparamos para usted. Maseca, minsa, azúcar, ne, sabritas y bachoco, son tan solo algunas de las 48 grandes empresas beneficiarias de los incentivos para la compra de maíz. Los recursos del erario, asignados en 2014 y el primer semestre de este año, ascienden a 610 millones 347 mil 126 pesos. Así lo revelan documentos oficiales de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios acerca. A esta misma oficina, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Canadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, y encargada de repartir los apoyos federales, llegó como su titular, Alejandro Vázquez Salido, quien se desempeñara como Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Maseca, Gruma, de marzo a diciembre de 2012. La Compañía Global de Alimentos, poseedora de maseca, es la principal beneficiaria por el gobierno federal. En medio de una crisis en el sector agrícola, los más de 610 millones de pesos se concentran en nueve compañías, el 91% de los incentivos, es decir, 549.903.854 pesos, con apoyos por arriba de los 130 millones y hasta más de 200 millones por empresa. Estos recaen en Compañía Nacional Almacenadora Subsidiaria de Maseca, Minsa, Comercializadora de Granos Patrón, Comercializadora Columbia, Su Carne Agroindustrial, Agroservicios a Productores del Valle, Arimaza, Multigranos Mochis y Pilgrim's Pride. Maseca, a través de su poseedora, Compañía Nacional Almacenadora, obtuvo 217.273.344 pesos. Así lo evidencian los listados de beneficiarios a compradores al cuarto trimestre de 2014 y al segundo trimestre de 2015. La empresa, fundada por el fallecido Roberto González Barrera, acaparó el 35.59% de los recursos públicos bajo los conceptos de procesos de comercialización e incentivos para resolver problemas específicos de la comercialización en 2014, mientras que en 2015 los recursos asignados fueron por incentivos a la compensación de bases en la agricultura por contrato. Maseca es considerada como la fabricante de tortilla más grande del mundo. Según la lista de Forbes, su fundador Roberto González Barrera también fue dueño de Banorte, uno de los bancos más importantes de México, en el que también participó el funcionario Vázquez Salido como director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de marzo de 2012 a octubre de 2013. Minsa es la segunda acaparadora de apoyos con 119.422.034 pesos. También es la segunda empresa más importante en la elaboración de harina de maíz. Obtuvo en 2014 97.311.959 pesos, en tanto que en lo que va del presente ejercicio fiscal, se ha llegado de recursos públicos por 22.110.075 pesos, como incentivos a la compensación de bases en agricultura por contrato. 9 empresas son las que acaparan el 91% de los apoyos o incentivos que se dan para la comercialización del maíz. Alejandro Cervantes, ¿nos puede platicar un poco cuál es el panorama o lo que están viviendo los productores de maíz en el país? Sí, efectivamente. Mira, te comento que desafortunadamente la mayor parte de los apoyos se lo llevan las transnacionales. Estamos quedando huérfanos, estamos en manos de las transnacionales. Si hablas de los fertilizantes, si hablas de las semillas, si hablas de los insecticidas. La verdad, los industriales, entre cargil, maseca, minza y otros tantos, la verdad es muy alarmante la situación que estamos viviendo y yo creo que este espacio es muy importante para nosotros los productores porque nos da la posibilidad de hacer denuncias reales. O sea, el movimiento campesino, el movimiento social no sea por capricho, sea por la imperiosa necesidad de que... Te comento, en Sinaloa la agricultura es comercial, son pequeñas empresas. La agricultura, particularmente si hablamos del maíz, es una agricultura comercial que no te da para más. Definitivamente entre Monsanto y la Dupont y los cargiles, estamos comprando la semilla en muchos de los casos. Los que no podemos y los que no pueden comprarla al contado, en el momento de cosecha te vale más de 3 mil pesos la bolsa. De 60 mil semillas, se utilizan dos bolsas de semilla por hectárea, ya tienen más de 6 mil pesos por hectárea y el fertilizante, poco más de 10 mil pesos la tonelada, se necesitan cuando menos dos toneladas por parcela de 10 hectáreas. O sea, ahí se nos va, se nos va lo que viene siendo la bio. Pero si te vas a los apoyos de Acerca, Acerca en los últimos años nos está pagando un abono, en 3 y hasta en 4 pagos, con el modelo económico completamente fracasado del maíz, el propio secretario de Agricultura, ayer tuvimos una reunión con él, encabezada por el señor gobernador del estado de Sinaloa, reconocen que el modelo económico para los productores agrícolas no funcionó. Y lo lamentable es que las famosas reformas, en gran parte no favorecen a los productores. La reforma al campo, la reforma agropecuaria, si se diera como se está solicitando en el campo, en los tantos foros que se han hecho, fuera excelente. Pero ahorita, de momento, lo que necesitamos es un cambio en la política económica. Ya tenemos encima el principal ciclo en Sinaloa, que es el otoño-invierno. Y la verdad es muy lamentable que volvamos a entrar en el mismo esquema de la agricultura por contrato. La agricultura por contrato es el peor enemigo del productor. Porque si tú vas a la bodega, le firmas al bodeguero, le das la autorización para que te ponga la soga en el cuello, porque le estás autorizando que sea tu representante, es el que va a negociar por ti. Y si tú llegas con tu camión a la bodega y te dice, traes el 20% de impurezas, tienes que entregársela con el 20% de impurezas, así la lleves a cualquier parte de la región, hacerle el análisis. Porque si no la entregas, donde firmates el contrato de entrega, a cualquier otra bodega que vayas, te quedas sin las coberturas, sin la compensación de base, y sin los apoyos que en su momento se consiguen. Con la producción prácticamente abandonada y sin un fin, ¿no? Sí, absolutamente. Te dicen, si llevas el 14 o me das, si le das la gana, le pones el 16, y ahí les tienes que entregar. Entonces yo creo que son los cambios. Pudiera haber algunas cosas buenas, como la compensación de base, las coberturas, pero lo que estamos exigiendo nosotros en este momento en Sinaloa y en el país donde se utiliza la agricultura por contrato, la A por C, que se cambie inmediatamente, porque eso se puede hacer de gabinete, el cambio de la política, del modelo económico, que ya no nos corten por donde mejor le parece al bodeguero, porque ni siquiera caemos en manos de los principales acaparadores, que son los industriales. O sea, es una cadena que desde el primer paso que damos ya nos están empezando a cortar. Una cadena de, como lo comentan, yo lo veo de coyotaje, Víctor Suárez, ya habíamos comentado en algunas entrevistas sobre todo el acaparamiento y la falta de oportunidades que hay para los productores. Esto que nos comenta don Alejandro es el claro ejemplo de la falta de apoyos y del desmantelamiento que ha habido en el campo mexicano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el problema de fondo es que el gobierno mexicano desde los años 80's y principalmente con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte impuso al sector agrícola y alimentario un modelo de libre comercio, un modelo de privatización en donde supuestamente iba a superar las fallas de un modelo de agricultura y de alimentación con alta intervención del gobierno a través de precios de garantía, compras gubernamentales y restricciones a las importaciones y precios controlados de los alimentos. Se decía que ese modelo no funcionaba y que el modelo de libre comercio iba a funcionar y traer beneficios para todo el país, para los productores, para los consumidores. Y ya tenemos más de 21 años y se dijo que ese modelo de libre comercio iba a sustituir al modelo del monopolio estatal. Bueno, pues lo que ha pasado en estos años es que en lugar de un monopolio estatal que antes era con Azupo, hoy tenemos monopolios privados en todo el sector agrícola y alimentario y entonces el gobierno mexicano ha hecho todo en función de los intereses de un pequeño grupo de empresas agroalimentarias transnacionales, tanto de nacionalidad o de sede en México como en otros países. Y ha decidido que todos los apoyos públicos, gubernamentales, los subsidios de todos los contribuyentes, de todos los televidentes, pues en lugar de que se canalicen a quien más lo necesita, en este caso a los pequeños y medianos productores y a los consumidores de más bajos ingresos, la mayor parte de los subsidios gubernamentales va para las grandes empresas transnacionales y eso con el argumento de que si no le da subsidios a empresas como Amaseca o a empresas como Cargill no van a comprar las cosechas nacionales y si no compran las cosechas de los productores pues va a haber problemas políticos y sociales. Entonces el gobierno le pide a las grandes empresas que por favor que por favor hagan el servicio a la nación de ir a comprar las cosechas nacionales pero ellos como tienen las importaciones abiertas en todo momento pueden decir yo no necesito comprar cosechas nacionales yo tengo mis bodegas llenas ¿para qué necesito comprar cosechas nacionales? Entonces el gobierno está en una posición total de total debilidad y solamente tiene que otorgarle subsidios crecientes a esas empresas para que hagan el favor de comprar cosechas nacionales pero ese subsidio creciente como tú lo señalas en tu introducción que acaparan la mayor parte de las empresas transnacionales en este caso subsidios de Secretaría de Agricultura y de de Acerca y también la Secretaría de Economía no se refleja en precios de los alimentos bajos a los consumidores entonces estamos en un escenario en donde los mercados funcionan de esta manera los productores reciben precios por abajo de sus costos de producción como lo señala Alejandro y por abajo muchas veces incluso de los precios internacionales los consumidores están recibiendo precios cada vez más elevados por la canasta alimentaria e incluso precios por arriba de los precios internacionales resultado los grandes procesadores y comercializadores y distribuidores de alimentos son los que en estos 20 años han crecido de la manera más gigantesca que nos podamos imaginar de tal forma que han crecido porque con su posición tan fuerte en el mercado imponen precios de monopolio a los productores precios de monopolio a los consumidores y por si fuera poco el gobierno mexicano les da los subsidios a estas empresas que deberían ser para los pequeños productores y a los consumidores además de eso les da preferencias fiscales exenciones fiscales y entonces tenemos un escenario en donde todo el sistema alimentario funciona para hacer más grandes las utilidades de cada vez menos empresas que dominan el mercado agroalimentario entonces el llamado libre comercio el llamado libre mercado es una falacia porque pasamos de un mercado controlado por Conasupo a un mercado controlado por tres o cuatro grandes empresas en cada eslabón estamos en una situación inaceptable una crisis que no tiene posibilidad de ser resuelta si no cambiamos ese modelo fracasado de libre comercio de apertura indiscriminada de privatización y en donde el gobierno dice que no puede intervenir en la economía cuando se trata de pequeños productores y de consumidores pero si interviene cuando se trata de apuntalar los intereses de las grandes corporaciones y como han crecido los intereses de las grandes corporaciones y los apoyos también ya lo comentaba Víctor han crecido los precios de la canasta básica y nosotros los mexicanos somos los principales afectados ya lo veíamos con el precio de la tortilla como creció de un día para otro a precios que no habíamos visto en otras ocasiones pero bueno para seguir hablando del tema vamos a ir a un corte y regresamos gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv lo invito a que nos envíe sus comentarios y sugerencias a través de info arroba contralínea.com punto mx y seguimos hablando de un tema que es muy importante para la población para los mexicanos porque estamos hablando de los alimentos que consumimos y de los granos básicos que sostienen al total de la población mexicana y de cómo son grandes empresas transnacionales las que se están acaparando del producto de los subsidios y están haciendo dependientes a los productores tanto de su semilla como de sus fertilizantes en el corte hablábamos don Alejandro Cervantes de lo que pasa con el maíz de las ganancias que tienen grandes empresas como Maseca si efectivamente las transnacionales se van a glorear de que de que tienen utilidades hasta el 500% en tanto el productor agrícola está desapareciendo está desapareciendo porque ya no tiene las instituciones de respaldo que el gobierno en su momento tuvo o sea no es posible porque el gobierno no ha podido hacer un equilibrio entre el productor y el consumidor porque en tanto el maíz los industriales las transnacionales compran ahorita les viene costando este sin los apoyos realmente al industrial alrededor de 2.500 o 1.600 pesos sobre 15 pesos el kilo de tortilla los productores podríamos hacer un esfuerzo extraordinario si hubiera un equilibrio real entre lo que producen lo que te pagan y como llega al consumidor y ese problema no lo tenemos nada más en el maíz ese problema lo tenemos en el frijol lo tenemos en el trigo en la leche muy buen detalle lo de la leche porque si nos damos cuenta y leemos las etiquetas la mayor parte de lo que está consumiendo el público son fórmulas lácteas y los pobres productores de leche ahí están vendiendo casi regalada la leche y por qué porque las fórmulas lácteas lo que comentamos en un principio las transnacionales se están apoderando del país se están apoderando y los grupos más vulnerables para ese tipo de detalles porque solamente que me digan a mí lo contrario porque tienes el ejemplo de las de las fórmulas lácteas en contra de los productores de leche tienes el precio de las tortillas sobre el precio que nos pagan a los productores y te vas al trigo y te vas al sorbo y te vas al frijol el frijol nos pagan 8 o 10 pesos y el consumidor el consumidor lo paga a 25 o 30 pesos entonces ahí está la situación donde el gobierno no ha implementado ni la Secretaría de Economía ni la este asunto que lo tienen de adorno ahí la Profecu o sea son situaciones muy claras donde no vemos que el gobierno tenga una autoridad y logre un equilibrio real para que la economía del país salgamos adelante y es un sector que está expulsando cada vez a más personas en busca de oportunidades justamente con el vecino del norte Estados Unidos y donde bueno se convierte en todo un conflicto social migratorio el tratar de llegar a ese país y veíamos también que hay una desigualdad de política pública entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano porque ellos si apoyan a sus productores me gustaría que Víctor hemos hablado en otras ocasiones de este tema que nos comentaras para el auditorio que es lo que está pasando con los apoyos que otorga el gobierno de Estados Unidos a sus productores bien efectivamente para Estados Unidos y otros países que se respetan el tema de la agricultura y la alimentación es un tema de seguridad nacional es un asunto de estado no es un asunto de libre mercado y de de comercio entre particulares por lo tanto hay un una visión de largo plazo y hay un apoyo fundamental a la producción interna para lograr algo que es vital en un mundo convulsionado económica financiera política y climáticamente que es la autosuficiencia alimentaria un país que produce sus propios alimentos es menos vulnerable a los riesgos económicos financieros políticos y climáticos globales que hoy son la la letra principal la única certidumbre hoy que existe en los mercados agrícolas es la incertidumbre en ese sentido Estados Unidos apoya decididamente con subsidios crecientes a los productores buscando que sean rentables que permitan que sus ingresos paguen sus costos de producción y tengan utilidad el gobierno interviene para apoyar también a los a los consumidores con alimentos sanos para las escuelas hay una política de estado a favor de la agricultura y la alimentación en México esa política se abandonó y se entregó a las grandes empresas las grandes empresas solamente tienen una finalidad la maximización de sus ganancias a cualquier costo y esto es lo que ha pasado ahora México es un país que depende de las importaciones de alimentos en más de 45% en este momento estamos viendo un proceso de devaluación del peso frente al dólar que ha hecho que el peso se devalúe en un 25% respecto al dólar que quiere decir que las importaciones de alimentos y también las importaciones de insumos se encarecerán mínimamente en 25% y esto vamos a ver que en los próximos días y semanas va a haber un encarecimiento de la tortilla del huevo de la leche de la carne del pollo de toda la canasta básica porque somos un país dependiente de las importaciones y un país que ha puesto un asunto que es de seguridad nacional en manos de un pequeño grupo de grandes monopolios que su único interés es la utilidad por lo tanto ahora estamos enfrentando un hecho cada vez hay más pobres en México y cada vez hay más mexicanos con carencia alimentaria recientemente se informó por parte de Coneval que a pesar de los anuncios de la cruzada contra el hambre y de montos crecientes de presupuesto público para el combate a la pobreza hoy tenemos más pobres y más mexicanos con carencia alimentaria y más mexicanos con hambre entonces quiere decir que con un incremento de los precios por la devaluación derivado a las importaciones en los próximos meses vamos a ver un crecimiento enorme de la pobreza y de la carencia alimentaria esto es verdaderamente una catástrofe para un país como México que tiene la posibilidad de producir todos los alimentos que requiere hay más de 5 millones de hectáreas agrícolas que no se utilizan los productores tienen capacidad de producir todos los alimentos que se requieren para que no haya hambre que haya una buena nutrición pero esto no está en el interés de los monopolios y de un gobierno que está secuestrado y capturado por los monopolios agroalimentarios el gobierno del presidente Peña Nieto los gobiernos anteriores del PAN y anteriores del PRI solo han servido a impulsar los intereses de los monopolios agroalimentarios y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos esto tiene que cambiar porque es insostenible no es un asunto coyuntural no es un asunto que va a pasar dentro de un mes es un asunto que se ha venido presentando en los últimos 20 años y cada vez con más gravedad y cada vez con más intensidad lo que estamos viendo de la inestabilidad del peso frente al dólar es algo que va a seguir con más fuerza en los próximos meses la inseguridad de la producción por cambio climático es algo que va a seguir y así vemos que entonces urge cambiar ese modelo fracasado de libre comercio para volver a tener en la agricultura y la alimentación un asunto de soberanía nacional soberanía alimentaria y de seguridad nacional como lo hace Estados Unidos y otros países del mundo que se respetan seguridad nacional producción autosustentable y soberanía nacional son algunos términos que al parecer con este clima o con este modelo de globalización económica ya han quedado atrás pero bueno para seguir platicando de este tema me gustaría que escuchara una segunda cápsula que justamente habla del acaparamiento del frijol que es el segundo grano más importante en la dieta de los mexicanos y vamos a un corte y regresamos los incentivos se pierden entre una burocracia lenta irregularidades en su operación y el acaparamiento de empresas comercializadoras la productor de frijol en el país avanza lentamente pese a que es el segundo alimento de importancia en el país y sus campesinos engrosan las filas de la pobreza y la migración este sector es uno de los más lastimados económicamente documentos oficiales revelan que en 2014 se dispersaron más de 159 millones de pesos para la comercialización de frijol a través de la agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios acerca operada entonces por Manuel Baltasar Hinojosa los recursos fueron asignados a 46 empresas de Zacatecas Chihuahua Durango Nayarit y Sinaloa y su monto varió entre los 17 millones de pesos y los 200 mil pesos en sólo un año fiscal aunado a ello la auditoría superior de la federación dictaminó que había irregularidades en acerca durante 2013 por más de 6 millones de pesos las observaciones del máximo órgano de fiscalización del país comprenden apoyos en demasía y a difuntos en el ejercicio fiscal concluido en 2014 se entregaron más de 159 millones de pesos según se observa en la lista de beneficiarios de comercialización de acerca el padrón oficial evidencia que la empresa comercializadora de frijol Aguanaval fue la más apoyada en 2014 con 17 millones 220 mil 58 pesos le sigue la empresa comercializadora de granos Unipro localizada en Chihuahua con incentivos por 9 millones 988 mil 662 luego están los productores unidos de ex hacienda La Onda que recibieron 9 millones 790 mil 861 pesos para apoyar su proceso comercial según documenta el listado de acerca Picacho fue el cuarto más beneficiado por la federación con 7 millones 402 mil 456 pesos en tanto que comercializadora de frijol del estado de Zacatecas obtuvo 5 millones 428 mil 941 pesos De acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el primer año de esta administración federal se observaron irregularidades y posibles daños al erario por 6 millones 125 mil 100 pesos en el Programa de Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural Componente Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Frijol y Maíz PROMA El máximo órgano de fiscalización del país dictaminó que se detectaron pagos en exceso o improcedentes a 30 prestadores de servicios profesionales por un monto de 2 millones 857 mil 500 pesos Un proveedor no acreditó la prestación de servicios a un beneficiario por 743 mil 400 pesos La Auditoría Superior de la Federación presume otro probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29 mil 600 pesos que corresponden a apoyos otorgados en demasía a 15 productores en las vertientes de baja escala y transición toda vez que excedieron el número máximo de hectáreas por producto susceptibles de apoyo así como apoyos por 2 millones 494 mil 600 pesos otorgados a 273 productores fallecidos antes de la fecha establecida para solicitar los apoyos Uno de los problemas que enfrentan los productores de este grano es que no cotiza en la bolsa de Chicago como lo hacen el maíz y el arroz por lo que su precio de referencia es variable y vulnerable ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv Estamos hablando de lo que ocurre en el campo mexicano y de la crisis económica por la que atraviesa este sector que tiene a más del 21% de la población de los mexicanos y que se encarga de producir los alimentos que usted y yo consumimos día a día Gracias Alejandro Cervantes dirigente de los productores de maíz de Sinaloa del Barzón por seguir con nosotros y a Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo Estábamos hablando del acaparamiento que hay de las grandes empresas transnacionales sobre todos los productos que consumimos día a día pero a mí también me gustaría hablar de lo que está pasando justo dentro de la misma Zagarpa y es que el director en jefe de la oficina que se encarga de distribuir los recursos públicos de Acerca se llama Acerca la oficina encargada de esto en la Secretaría de Agricultura Alejandro Vázquez Salido él fue mencionado fue nombrado titular de esta oficina hace algunos meses en junio pero revisando un poco el currículum de este funcionario público descubrimos que había sido director de comunicación de una de estas empresas transnacionales que son beneficiadas con recursos públicos y estamos hablando de Gruma de Grupo Maseca que es la principal beneficiaria de de los recursos públicos que impresión les da este este tema pues a la vista salta lo que pudiéramos esperar lo que no quisiéramos que fuera peor que el que estaba porque la verdad que afortunadamente para nosotros se fue Baltazar hinojosa este y eso renació la esperanza este en los productores agrícolas y nos cayó como balde de agua fría el asunto de que viene un funcionario del grupo Gruma y este la verdad vamos a estar muy al pendiente muy al pendiente hasta este momento y yo tengo que reconocerlo hemos tenido una tensión buena porque no se han tomado decisiones este donde nos ha atendido el funcionario porque ya está encaminado lo que es el ciclo más fuerte de Sinaloa que es el otoño invierno de maíz este pero vamos a estar muy al pendiente lo que me comentabas del del Fijol lo lamentable aquí que son grupos mexicanos del Fijol no pasa de cuatro los que controlan el mercado del Fijol el mercado del Fijol es el más susceptible al acaparamiento estamos totalmente en estado de indefensión los productores peor que el maíz peor porque en el maíz somos mucho más y podemos hacer presión de la mejor manera y en el Fijol no el Fijol este salvo en Durango Chihuahua Zacatecas toda esa zona que se produce el Fijol negro los Fijoles pintos pero en Sinaloa sembramos un Fijol de excelente calidad sin menospreciar los otros sembramos producimos el Fijol claro y ese Fijol lo acaparan dos, tres pero en total completo estado de indefensión sujetos y ellos dicen ocho y no hay fuerza ni gobierno que los controle tienen mucho más poder porque a la vista salte que el propio gobierno ¿quiénes son estas empresas que ustedes mencionan? ¿son cuatro? sí, son tenemos de Sinaloa patrón tenemos un señor que es en Abolato que radica aquí no me acuerdo el nombre pero no pasa de cuatro muy lamentable muy lamentable que puedan mucho más que el gobierno regular el mercado del Fijol pero lo lo vendes a 10 15 pesos y en temporadas anteriores se llegó a vender hasta en 40 pesos el kilo de Fijol y eso te hace un daño enorme en el centro comercial en el centro comercial sí y ustedes lo llegaron a vender hasta en 6 pesos tengo entendido sí y muchos de los Fijoles se perdieron en las casas porque si lo llevabas a una bodega y cuando lo podías vender no alcanzabas nada entre conservación y almacenamiento lo perdías el Fijol entonces yo creo que es el grano el más difícil de comercializar porque es mucho más fácil el acaparamiento yo creo que el gobierno federal la propia cerca tienen que ponerle mucho más atención al producto Fijol porque si no sembramos el Fijol vamos a seguir consumiendo porque vamos a seguir consumiendo la mugre que nos traen de Estados Unidos o de otros países que es completamente eso es mugre Fijol de desecho que tienen almacenado y a veces el productor o el consumidor por su situación económica ve el Fijol bueno nuevo pero extremadamente caro porque no hay un organismo del gobierno una institución del gobierno que lo regule de cómo lo pagaron los coyotes los coyotes yo voy más allá yo creo que el gobierno en igual de estar persiguiendo a los líderes que protestamos protestan y protestamos yo creo que es más fácil que agarra eso porque esos si son delincuentes esos si son delincuentes y son delincuentes avalados por el gobierno porque solamente que que como dice el joven Derbez que alguien me explique que alguien me explique porque no van a ser delincuentes los que los que peculan con el alimento de los mexicanos entonces comentaba anteriormente llega el consumidor todo jodido y pues mejor compra un aunque no sirva barato que el de calidad porque no tienen gobierno los acaparadores claro tengo entendido que ya se están entrando en pláticas con Alejandro Vázquez Salido recientemente nombrado director en jefe de Acerca y ustedes han llevado algunas propuestas con él me gustaría que Víctor Suárez nos platicaras un poco de cuáles son las propuestas que tienen las organizaciones campesinas con el gobierno si nosotros pensamos que ya urge un cambio sistémico un cambio integral de las políticas y del modelo para el ordenamiento y desarrollo de los mercados agrícolas este modelo de libre comercio y de monopolios ya fracasó no es es posible sostener un día más este modelo y nosotros planteamos que debe plantearse este modelo para tener los siguientes objetivos uno garantizar precios remunerativos al productor dos dar certidumbre a la comercialización de las cosechas tres tener mercados realmente competitivos incluyentes y socialmente responsable desarrollar mercados locales y regionales y tener un abasto suficiente y con estabilización de los precios al consumidor nosotros pensamos que este sistema o sea se requiere un sistema no es un asunto nada más de presupuesto y este sistema debe tener un primer punto garantizar ingresos remunerativos a los productores para que el proceso productivo continúe no es posible sostener un sistema alimentario sobre la base del empobrecimiento sistemático a los productores mexicanos o a la importación eso es lo primero segundo y esto debe ser por ley no por una decisión coyuntural de un funcionario por otro lado se debe tener certidumbre en la comercialización de cosechas las cosechas que se producen se debe tener seguridad y para eso es urgente dos o tres aspectos fundamentales uno se debe restablecer la función de compras gubernamentales de última instancia de las cosechas para garantizar que si el mercado privado no está en disposición no quiere o no puede pagar los ingresos objetivos haya la posibilidad de compras gubernamentales de última instancia al nivel del ingreso objetivo esas compras gubernamentales por otro lado servirán para abastecer los programas gubernamentales de abasto y apoyo alimentario para las familias de bajos ingresos el otro elemento es que se tiene que regular las importaciones y exportaciones de granos básicos no es posible que las empresas se estén importando en época de cosecha si hay que importar lo que haga falta pero en la época en la calidad y para las regiones determinadas y para eso debe haber un comité regulador o administrador del comercio exterior de granos básicos y el tercer punto debe haber una ley para que el gobierno se obligue a comprar al menos el 70% de sus compras de alimentos de pequeños productores del país y por otro lado el otro subsistema es que debe haber un apoyo a la organización comercial de los pequeños y medianos productores y también de los pequeños y medianos consumidores porque hoy hay muchos productores y muchos consumidores pero desorganizados en medio están los monopolios para poder equilibrar el terreno de juego los mercados necesitamos que los pequeños productores se organicen y tengan infraestructura y tengan información de mercados y tengan financiamiento y tengan cobertura de precios pero hoy no más del 8 o 10% de los productores están organizados y eso le ha convenido al gobierno para control político y a los monopolios para control económico entonces pero también hay que apoyar a que los pequeños y medianos consumidores de granos se organicen los molineros los pequeños y medianos pecuarios pues para que puedan hacer un mercado más distribuido y más masivo y eventualmente los pequeños y medianos puedan establecer relación más directa con pequeños y medianos consumidores por otro lado debe haber un apoyo a infraestructura y logística el sur sureste del país no tiene infraestructura de almacenamiento no tiene caminos no tiene sistemas de manejo de granos cuando es el sur sureste donde puede ser donde se puede restablecer la producción alimentaria y no soportar toda la producción de maíz en Sinaloa que no consume lo que produce y después hay que subsidiar para movilizar esa cosecha por todo el territorio nacional incluso a través del canal de Panamá lo cual es una irracionalidad extrema y por otro lado tenemos un sistema de financiamiento y administración de riesgos las cosechas se tienen que financiar y hay que cubrir los riesgos de los mercados pero hoy los productores para que puedan comercializar tienen que tener financiamiento y no lo tienen caen en manos de los coyotes de los intermediarios de los acapados ¿financiera rural está funcionando? no porque están desvinculados el financiamiento de la estrategia productiva y de la estrategia comercial ese es el otro tema fundamental no hay coordinación entre las instituciones y entre los instrumentos y es por eso que nosotros estamos planteando también la necesidad del establecimiento de un sistema de planeación agroalimentaria y de coordinación para la comercialización y ordenamiento de los mercados con un programa a largo plazo los chinos tienen programas a 50 años a 25 años a 10 años a 6 años nosotros no tenemos ni siquiera un plan para el siguiente ciclo agrícola entonces el otro subsistema de este nuevo enfoque que es un sistema de planeación y concertación eso quiere decir que se requieren decisiones fuertes y sobre todo romper con el control y el secuestro que tienen los monopolios sobre el gobierno y esto solamente se puede realizar si el movimiento campesino se unifica e impulsa fuertemente una agenda de cambios de fondo para obligar al gobierno a rescatar su obligación con el interés público y los intereses nacionales y sociales si podemos hacer otra forma de producir y comercializar los alimentos básicos pero se requiere decisión política y fuerza política es lo que nosotros estamos planteando este documento ya se lo hicimos llegar al secretario de cultura el nuevo director de acerca pero sabemos que no es suficiente eso si no es que hacemos una fuerza política fuerza social fuerza de la sociedad fuerza de los televidentes que ellos como consumidores deben también exigir que no están de acuerdo con lo que ha funcionado que quieren alimentos sanos alimentos nutritivos alimentos a precios apropiados pero alimentos que sean producidos por pequeños y medianos productores en México y no en importancia entonces necesitamos una alianza entre consumidores productores los medios de comunicación y de investigación como Contralínea que hace un trabajo muy relevante en los temas del sector agroalimentario y de tal manera que ya no podemos esperar más estamos en una catástrofe y una urgencia que necesitamos entre todos cambiar el campo y la alimentación no esperan más y es una válvula de escape porque esto ha llevado a que organizaciones productores salgan a las calles a manifestarse recuerdo en alguna temporada hubo incluso productores de leche que trajeron su producto aquí a la ciudad y estuvieron derrabando litros y litros de leche en las calles o luego ya se ve que los productores vienen y ofrecen sus mercancías directamente en camionetas que andan circulando por las principales avenidas de la ciudad pero también hemos visto como se ha criminalizado la protesta social la protesta de los capesinos que han tenido que cerrar carreteras o tomar alguna oficina para protestar y para que sean escuchados que nos puedan comentar al respecto don Alejandro usted ha sido víctima de este acoso que ha habido en contra de los productores desafortunadamente fíjate y lo raro lo raro es que los movimientos en Sinaloa en los últimos años han sido movimientos tranquilos o sea ni hemos permitido como dirigentes que los productores aún con toda la justificante del mundo porque la tienen o la tenemos hemos evitado bloqueos cierres totales ni parciales a las vías de comunicación hemos evitado vandalismo no ha habido y ahí están las las estadísticas aún sin embargo hemos sido víctimas de acoso por parte de la PGR tenemos integradas algunas averiguaciones este la verdad yo siento en lo particular que que es acoso para que intimidación para que no sigamos adelante pero nos pueden acusar de gestores de gente de trabajo porque soy gente de campo pero menos agitadores porque todas las demandas tienen justificante todas las demandas ahí están porque lo comentaba hace rato no es posible que que a un productor le sirva como abonero el gobierno hasta en cuatro pagos y te los pagan en este momento ayer tuvimos reunión en la Secretaría de Agricultura en este momento estamos gestionando pagos del año pasado de productores de menos de 10 hectáreas del año pasado y ya se terminó la cosecha de este año no le han pagado a varios a decenas de productores en Sinaloa del maíz del año pasado de menos de 10 hectáreas pero lo que es más grave en algunos tiempos el gobierno la financiera rural en su momento le pidió y el propio gobierno le pidió a los productores que nos organizáramos en sociedades de producción rural ah pues resulta que ahora a los productores organizados el gobierno los está dejando para lo último o no le paga los apoyos extraordinarios no quiere productores organizados y lo digo con toda la justificante del mundo porque en varios programas productores que estamos integrados a una sociedad de producción rural que eso aparentemente le facilitaría las cosas a las instituciones de crédito y a la propia cerca porque productores 10 o 20 en un solo blog sale la guillación pues resulta que eso los castiga y no les paga los apoyos y anteriormente anteriormente todos sabemos que el gobierno daba estímulos en tractores en rastras en carros a los productores que tenían producción extraordinaria por el esfuerzo pues resulta que hoy los está castigando el productor que coseche más de 10 toneladas no le pagan hasta 10 no le pagan hasta 10 y los demás se lo pagan como cosecha libre pero vayamos a las propuestas está muy fácil el gobierno tiene DIF en todos los municipios el gobierno tiene cárceles en todos los municipios el gobierno apoya a los desastres naturales meteorológicos o como sea el gobierno tiene capacidad porque lo ocupa además de más del 20% de la cosecha agropecuaria que producimos en el país por la solicitud de nosotros desde Sinaloa estamos pidiendo que el gobierno tenga cree un organismo tipo conazupo para efecto de que ese ser quien induzca quien induzca a los precios quien induzca a los coyotes que tienen que comprar a ese precio entonces yo creo que esa es la propuesta y eso nos ayudaría de gran manera de la mejor manera a que obtengamos algo que valga la pena sería muy interesante saber cuánto beneficiaría el gobierno tan solo comprando a los productores directamente para la alimentación del ejército por así decirlo desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo y bueno quedan muchos puntos en el pintero que espero que podamos desahogar en una siguiente emisión o próximamente vamos a quedar muy al pendiente de lo que ocurre en este sector y de lo que ocurre con la jefatura de Acerca que está comandada por un ex directivo de gruma agradezco mucho que hayan estado con nosotros don Alejandro Víctor este es un espacio abierto para ustedes y también para usted que lo esperamos próximamente en Contralínea Periodismo de Investigación todos los martes y jueves a las 8 de la noche gracias bajo un perfil laboral burocrático Alejandro Vázquez Salido fue designado el 2 de junio pasado director de Acerca con el argumento de que cumple con el perfil buscado por el Gobierno de la República con una trayectoria relevante en la Zagarpa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el ámbito financiero en un comunicado desplegado por la Zagarpa se enumera la participación del funcionario en los sectores privados y público sin mencionar su paso por gruma dato que el mismo Vázquez Salido incluye en su currículum vitae de la red social Linkedin El secretario de la Zagarpa Enrique Martínez y Martínez tomó protesta al exrepresentante empresarial con presencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público Fernando Aportela Rodríguez Vázquez Salido tuvo el cargo de jefe del departamento de proyectos especiales en la dirección general de planeación y evaluación de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también fue director de estudios económicos y asesor del subsecretario de la Zagarpa también se desempeñó como secretario particular y asesor económico del subsecretario de planeación de la misma dependencia además de sus cargos en la Zagarpa de 2003 a 2004 fungió como director general adjunto de la banca de desarrollo y asesor del subsecretario de Hacienda y Crédito Público de 2005 a 2006 fue coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y coordinador del programa económico y secretario particular y jefe de la oficina del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens ha sido también director general adjunto de relaciones gubernamentales y director general de comunicación y relaciones institucionales del grupo Banorte a partir de 2013 en su desempeño profesional y privado se hizo socio director en consultores en relaciones gubernamentales y fundador y director general de Presta Soluciones una sociedad financiera de objetivo múltiple indicó Martínez y Martínez en el marco del nombramiento de Vázquez Salido como director en jefe de Acerca Contralínea solicitó entrevista con Vázquez Salido desde el 22 de julio pasado a través de Olga Guillén asistente del funcionario quien dijo que la agenda del director en jefe de Acerca estaba llena de Acerca de Acerca de Acerca ¡Suscríbete al canal!